Música Y muy bienvenidos a este punto A la gloriosa Subtese de Puerto Libache Y a todos que el día de hoy se va a enfrentar Hacia los zorros del desierto Contra Cúbrelo Música Y este punto Comenzo Comenzo, comenzó, comenzó Y este partido comenzó Y enseguida este cuento juega rápidamente La cuadra de Puerto Libache Cúbrelo y este que se viene rápidamente el número 4 Y atenta que ahí prepara Soto, levanta, cabeza, dirección A portería y casi, casi Casi Y atenta que ahí se venía rápidamente la salida de Gaspar Toquecito parece el sector Juega al centro de este que me te le pega Música 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 y Lepito y está para el partido y Lepito otra vez se me estira el defensor de cobre esta que se está de primera busca la pedida a ver que vamos a ver que esta a ver si tiene la rueda y la tinta que pasa es Paraguay y se viene Luis, pasa entre dos Luis Lepito y la tinta y la tinta y la tinta que hay se prepara mete el centro y la tinta ya tenía Vicente ya tenía Vicente del bache y la tinta la va a correr el toro primero llega el 4 y la tinta y ya está el centro llega el rebate viene el barrio y la tinta se hace y la tinta le hagan la primera vez el bache a ver si queda para pasar intentaba Vicente Silva y la pago se viene Vicente y la pago prepara Gatica el balón se irá largo cae en el área la tinta la tinta y el barrio se terminó se terminó el primer tipo del partido se terminó comienzo comienzo ¡Vamos! La media vuelta de Leiton, se viene Leiton, juega Leiton, le pegó Leiton, tapotas poñales, se viene el corner, buja, el tiro de esquina, mete el cinto, el área acaba y se va, queda boteando, y el zapato, otra vez defendida de parte, le macho, y toma Tito Mejani, juega, se viene nuevamente, los retos del cinto, está cobre y lleva Leiton, ¡Gol! 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 Tenemos 6 segundos... ¡Gol! Y lo termina, lo termina el árbitro, lo termina el referente, tenemos tiempos completados, lo ganó, la escuadra de Corby, lo acorde a Saúl en el marcador. ¡Gol! 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 Adelanta el campeonato, ¿cómo ves también tu participación en el equipo? La verdad yo creo que estamos bien, pero hay que seguir comenzando cada día porque siempre hay algo que nos falta y eso hay que ponerlo en la calle. Muchas gracias Bechami y que disfrutes tu premio. ¡Gol! 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 ¡Gol!